Yo trabajo en la editorial Libros del Sorsal, el editor no pudo venir porque está enfermo, pero les puedo contar básicamente lo que iba a decir, que es que al igual que el libro anterior de Daniel, este libro lo publicó porque le encanta. Así que eso es todo, los dejo con el autor y sus invitados. Hola a todos. Cuando mi sobrino Daniel Escolar, hijo de Lucho y Marta, me invitó a presentar su segunda novela, estimé que su imprudencia era máxima, pero no me podía negar. Por ser el marido que soy y por el término que nos une. Digo imprudencia, comenzando a violar el tabú básico de toda presentación, el libro, habla del libro, no de vos, porque desde hace muchos, muchos años mi dieta literaria me ha reducido, confinado, debería decirse, al ensalzo. Y este fasto máximo del espíritu que es la literatura tiene un extremo, al menos de Cervantes y Montaigne, que es la novela, y en otro extremo opuesto, al ensalzo. Es decir, las dos actividades frente a los textos que desde la modernidad están disponibles a los afortunados que estamos vivos en este tiempo inédito, que es el nuestro, y que podemos aprender a cultivar. Vas a ver, en el ensayo, el texto frente al cual somos escépticos. El texto que quiero entender para ver dónde no estoy de acuerdo, y esta es la gracia. Y la novela, y el poema, y el teatro, y el cuento, que es al revés. Solo se puede leer, como dice Coleridge, con la voluntaria suspensión de la incredulidad. Porque claro, si uno va a leer una novela, o un poema, o una obra de teatro, y va a empezar a preguntar, pero es que eso no es así, eso no puede ser, esto no funciona. Entonces, una mitad de la literatura nos promueve, nos perfecciona, nos enseña, porque la leemos suspendiendo la incredulidad. Y eso es la novela como la de Daniel. Y la otra es el ensayo. Y yo hace muchos años que no leo novelas y solo leo ensayos. Entonces, la imprudencia de Daniel, de pedirme a mí que presentara su libro es máximo, porque yo hace mucho tiempo que no me alimento literariamente de novelas, excepto las de él. Quizás las de él. Bueno. Ahora, mi problema es que cuando Daniel me envió el ejemplar dedicado, un rayo del punto, dedicado de mirar de lejos, aunque Chile no está tan lejos. El libro no llegó. Daniel, que como saben, aquellos de los presentes que lo conocen, lo diré en yiddish para que los entendamos, es un man of the world, recurrió a D.H.N. 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 Así serán las cosas. Y me envió un segundo ejemplar, que es el que acabamos de terminar de leer. Hace unas horas, como yo tengo. Sin dedicatoria. Así que como ya rompí el tabú, hablar del libro, no de vos, me permitirá que siga haciendo esto, romper el tabú. Mi ejemplar del libro, el que sí recibí, gracias a Daniel, no tiene dedicatoria. Entonces, la dedicatoria Daniel la va a poner cuando termine la presentación. Así que si lo hago bien, tengo una dedicatoria buena. Y si no, quién sabe, quién sabe. Así que ahí estamos. Ejemplar dedicado. Todos queremos ejemplar dedicado por Daniel. Espero la salida, ¿no? Porque mucha gente viene a las presentaciones de libros y uno dice, ¿y usted va a las presentaciones de libros? Sí. ¿Y compra el libro? Sí. Compro uno. El punto es, creo yo, distinto. ¿A usted le gustan los libros? ¿Piensa que los libros son una buena cosa? ¿Que leer es una buena cosa? Entonces, compre cuatro o cinco. Porque igual va a ser cuatro o cinco regalos en el año, de todas formas. Y resuelva su problema. Compre cuatro o cinco. Mi viejo tenía una agencia publicidad. Entonces, yo, venimos a la presentación del libro, un motivo de alegría, que nos junta a todos, que nos convoca a todos. Bueno, voy a decir dos o tres cosas del libro, porque evidentemente fuera el tabú hablar del libro, no de vos, evidente. Hay varios otros tabús en la presentación, las cosas que no se pueden hacer. No se puede contar el libro. La novela transcurre, eso no se puede hacer. Hay dos o tres planos, un segundo, eso no se hace. No. Porque, en fin, uno quiere entusiasmar a la gente a leer el libro. El autor trabajó, Daniel trabajó mucho para hacer este libro, igual que el anterior. ¿Y para qué? Bueno, para que lo lean. Como hacemos todos. Se escribe para que se lean. Entonces, no voy a meter el pecado en resumir, o intentar resumir el libro. Pero voy a hacer dos o tres comentarios. Dos o tres, porque después nos van a echar. Entonces, aquí voy a resumir. Un comentario. El texto de Daniel, creo yo, es un intento de hacer un texto ventrilo. Hablan más de una voz. Entonces, por ejemplo, en este libro hablan porteños, como ustedes. Habla una gente de San Juan, que ya se pone un poco una cosa medio rara. No son tan porteños. Están más cerca de nosotros. Son, no voy a decir chilenos porque no quiero entrar en audiosidades. Pero gente que dice el Miguel, el Daniel, y aquí no se dice. En Chile se dice. En San Juan se dice. Entonces, eso me gustó mucho en el libro. Es muy lindo. Es muy lindo. Es un esfuerzo para hacer hablar a países que están, como dijo yo, del inglés, separados por la misma lengua. Estamos al lado, somos casi lo mismo, pero somos muy distintos. Y eso a mí me gustó mucho en el libro. Están estas voces. Son las voces que hablan de San Juan. Y cuando hablan las voces de San Juan, están mucho más cerca de las voces del otro lado de la corrillera, de 2.000 kilómetros de Pampa hasta llegar a Buenos Aires. Evidentemente. Esa es una cosa que a mí me gustó mucho. Hay otra cosa que me gustó mucho en el libro, que es el concepto, lugares donde no hay que ir. Y varias veces en el libro hay esta referencia a los lugares donde no hay que ir. Y yo eso lo encuentro estupendo. Porque, en fin, a mi avanzada edad, tengo muy claro que hay lugares donde no hay que ir. Y la literatura es muy buena en eso, porque le enseñan a gente joven que hay lugares donde no hay que ir, donde no hay que ir, donde no se puede ir, donde es terrible ir, donde lo que uno va a ver, lo que uno va a vivir es tremendo. Y eso creo en este libro, que pasa varias veces, lugares donde no hay que ir, con mayúsculas y guiones, un solo concepto. Los lugares donde no hay que ir, está muy lindo y yo creo muy logrado. Sensibilizarlo a uno con eso, que todos tenemos lugares donde no hay que ir. Está muy bien. para eso uno lee. Para eso uno lee ensayos y para eso uno lee novelas, para aprender cuáles son esos lugares donde no hay que ir. Y también, para terminar, creo que este libro tiene, como la novela anterior de Daniel, una... en fin, espero que no se oiga cursi, pero como una... diría una poética de la nostalgia. Estos libros están, el libro anterior de Daniel, la novela anterior y esta, empapados de nostalgia. De eso, de los griegos, los horrorosos griegos, nostos aldia, que duele la distancia, duele la distancia al tiempo, de lo que se fue, de lo que yo vi de lejos, de lo que ya no existe. Que yo creo que es una parte muy importante de ser un ser humano. Nostalgia. Eso que había, de lo que yo soy un poco, de lo que no queda mucho, de que cuando yo pase va a quedar menos. Este libro yo diría que está empapado de eso. Y eso es muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. Porque todos tenemos eso. Todos tenemos un segundo plano, un tercer plano, un cuarto plano. Que es como nuestras vidas. Un primer plano, un segundo plano, un tercer plano y después unas cosas que se borran. Y este libro en eso es muy lindo. Muy lindo. Entonces los personajes están, diría yo, empapados de nostalgia. Hay gente que está preocupada de mirar hacia atrás y tratar de entender qué pasó, cómo era eso, de dónde vine, por qué terminó siendo así, cómo éramos. Creo que en esto Daniel ha hecho un trabajo extraordinario. Y que creo, creo, yo pobrecito como le tengo cariño, pero es cosa que le puede pasar a alguien que le diga cariño. Creo que es el comienzo de algo muy largo, que tiene mucho futuro. Porque es recién la segunda novela. Y a su tierna juventud todavía podemos esperar. Muchas novelas de Daniel Escolar. Así que yo los invito a comprar cuatro o cinco ejemplares para esos regalos que van a ser de todas maneras en un año. De mirar de lejos. Que yo miro de lejos y de cerca y con mucho cariño. Gracias. Bueno, yo me levanto de una esquina. Espero que la voz me acompañe. Pero tenía que estar acá porque es una celebración. Tenemos que estar acá todos los que queremos a Daniel y también los que participamos de la cocina, del proceso de escritura. Y como dije en la presentación de la novela anterior, no puedo dejar de leerlo sin escuchar la voz de Daniel que habla en ese libro. Y a veces me pregunto si es que lo escribió así, con esa tonalidad, o es que yo vuelvo a escuchar la voz de Daniel cuando me lo leía en voz alta. Voy a leer esto un poco en diálogo con Daniel, el Daniel, el Daniel este, no este. La novela de Daniel es imponente como una catedral, como esas catedrales que se elevan en un intento de abarcarlo todo, cielo y tierra. Entramos en un universo en el que nada parece quedar afuera, que abarca desde Praga, San Juan, pasando por Villa Gesell y Buenos Aires, que se estira desde el 44 del 77 a la actualidad, que atraviesa médanos, que atraviesa médanos, calles, cordiceras, borscht, panqueques y telos. Que se impone como un concierto de voces y de discursos, está el coloquial, el político, el soñador, el especulativo y el amoroso, sobre todo el amoroso. Y entre nombres que entran y salen, se cuenta una historia a modo de cajas chinas, en el que un hombre escribe una novela sobre el padre que escribe una novela. Entonces permítanme que esto que leo acá no sea más que preguntas que se hace un lector, que escribe al margen del texto su lectura, al modo en que se pregunta al visitante que recorre catedrales y mira hacia arriba, que es lo mismo que mirar hacia lejos. Desde lejos, mirar de lejos. En ese universo de espejos enfrentados, me pregunto, ¿quién es el personaje principal? Diría que ninguno. En ese mundo poblado por tantos personajes, ninguno es el central, al menos ninguno antropomórfico. Al igual que en toda la vida en que el protagonista era la fábrica, en mirar de lejos, lo es el terremoto. ¿Por qué el terremoto? Un terremoto es esa energía subterránea que hace temblar la tierra, antes de liberarse en forma de erupción. Ya no se ve la ciudad cegada por el polvo, dice. Ya no se los puede ver, pero se los oye. Entonces el terremoto también es, tal vez, la dictadura que arrasa, también las voces que permanecen como memoria. ¿Dónde está la linterna? Dice Esther cuando busca su esposo y pide luz para reconocer al muerto. Así también la memoria, en mirar de lejos, avanza como una necesidad de echar luz sobre lo que no se olvida, sobre lo que no se sabe, lo que queda siempre a medio escribir. Donde el tiempo se vuelve espacio, que uno siempre vuelve a recorrer. Hasta que empezaba papá. Voy a leer un poquito antes. Después del relato del terremoto, se diluía papá en generalidades, en años indistintos y desaparecía. Hasta que empezaba a temblar en algún lugar, y entonces papá temblaba primero y se acurrucaba en el pasado, que estaba encerrado en su memoria, en ese sitio donde las cosas pasan una y otra vez. ¿Por qué mirar de lejos? El personaje mira de lejos las ciudades del total y piensa en las razones de haberla dejado, de haberla dejado en la ciudad. También para ver cuando amanece o atardece, y dónde en esa mirada de distancia permite concebir el tiempo como ese instante bremísimo en que el presente anuda lo que fue y lo que vendrá. Dice, cuando digo dice, es Daniel y también dice la novela del padre. Se apagan los fuegos de la montaña y algo en la belleza gigante de ese minuto se parece a la vida, aunque no sea en esa hora fugaz en que el polvo refleja el color de lo que fue y de lo que vendrá, y para verlo no haya ni nadie sobre estas palabras, sobre estas piedras muertas. Entre mi voz y la poca luz, se me comprendió, pero bueno, se van a comprender. Mirar desde lejos, se mira desde lejos cuando se está solo y ajeno a la historia. Yo no estaba incluido, no para Laura por lo menos. Esto que sucede del otro lado y lo único que puedo hacer es lo único que sé hacer, mirar de lejos. Es algo que todos los escritores deben hacer, mirar de lejos. Miran también los personajes de lejos al borde del hormigón como del pasado y al igual que Esther, avanzan con la linterna para reconocer entre lo que queda, aquello que fue. Se detiene en el último escalón, dice el narrador, respira profundo, se llena de aire de la noche, levanta la linterna. Pero no alcanza a mirar de lejos, si no se muestra siempre de cerca. A ver, ayúdenme, está enferma, por favor. Dos ochenta y uno. Entre los dos, miramos de lejos. Ahí está. El personaje habla con Sebas, que es el hijo, y narra ese momento, está con su hijo. Y dice, Sebas deja de leer, me mira y sonríe, y la verdad es que no sé qué es lo que realmente ve ni lo que piensa. Y es probable que nunca lo sepa. Lo que sí sé es que aunque trate de protegerlo de las palabras de los otros y de esquivar para él todos los lugares a donde no hay que ir del mundo, no voy a poder resguardarlo de mi propia voz, de evitar lo que le digo se vuelva para él sonido de fondo del futuro. Y entonces, aunque sé que no sirve para nada, que es completamente inútil, igual prefiero mostrarle mi cara bien de cerca, con los mocos, el dulce de leche y el chocolate, y el café ácido de anoche, mis gritos y mis galletas, el orillo que me hago en la cama cuando a la mañana no trae nada, estos dolores jodidos que tengo y que crecen junto conmigo, y las lágrimas calientes que me inundan a veces, porque sí, mostrarle todo de cerca, aunque no lo vea, aunque no cambie nada, y a la larga, de todos modos, le quede solo un rimor confuso, voces que se mezclan antes de la función. Porque es así, porque soy su papá, como Jacob fue el mío, y no hay forma de evitar que todo lo que diga y haga termine siendo para él puro ruido de fondo, de todas y cada una de las cosas que vendrán. Mirar de lejos es precisamente esto, un universo entero, colosal, gigante, que el escritor abarca porque lo puede mirar precisamente de lejos, pero con el único objetivo que es mostrarnos de cerca, con la cara llena de mocos y dulce de leche. Y el resto, mis queridos amigos, como dice Berlén, el resto es pura literatura. ¿Qué puedo contar acerca de Daniel como escritor? Yo creo que hace mucho tiempo que te digo que sos escritor. Miguel dijo que hay que esperar más novelas. Ya hay más novelas de Daniel Escolar. Daniel Escolar tiene en su haber mucha literatura. Recorrió un montón de caminos, pero el que siempre estuvo desde chico fue la literatura. Y sabe contar historias. Ahora a mí se me hace muy difícil, obviamente no voy a decir nada sobre el libro para que lo lean, y fue muy interesante lo que dijo Miguel, compren cuatro o cinco que ya vienen las fiestas, y van a quedar bien seguros porque este es un libro con una complejidad maravillosa. Yo creo que debo ser el lector más complejo que tiene Daniel. Porque a mí se me hace muy difícil, primero que gozo su literatura, pero desde chico, porque además no voy a hablar como científico, soy el único científico en esta mesa de presentadores de la novela de Daniel, sino que yo soy su compañero de aventuras desde que tenemos memoria los dos. Y la verdad que todo esto es ficción. Todo es ficción. Pero uno reconoce los orígenes de la ficción. Y yo elegí tres párrafos muy cortitos de distintos puntos de la novela. Pero en realidad los elegí para poder reflexionar con ustedes, para poder compartir con ustedes. No que se entusiasmen porque son cortitos y el entusiasmo ya lo transmitieron mejor que yo, mis colegas aquí presentes, sino por la sencilla razón de que cuando uno comienza a leer una novela de Daniel, no puede parar. Y para los que somos multitasking, a veces hay que parar. Y uno anda siempre con este libraco abajo el brazo para poder llegar a tiempo. Yo la leí y la terminé antes que vos. Pero también recuerdo con mucha satisfacción las lecturas hace mucho tiempo de lo que fue la semilla de esta novela. Y voy a tomarme un atrevimiento. Y el primer atrevimiento es que yo elegí después voy a hablar de dedicatorias también, ya que me diste pierdo. Tenéme un cachito. Un pedacito muy cortito de la novela dentro de la novela. De esa novela inconclusa. De esa novela que dispara preguntas. De esa novela que dispara una vida. Y de esas novelas que son toda la vida. Yo creo que el título es excelente por eso. Y tiene que ver con terremotos, que vos hiciste una analogía preciosa, porque el terremoto no hace erupción, ¿no? Son placas que chocan debajo, pero no voy a entrar en ese detalle porque Inés allá atrás se me va a criticar. Hay un trocito en esa novela que cuenta cuando se desata ese terremoto y dice con un trueno aullando en la tierra hueca llega el golpe, la sacudida, la convulsión, como un tren expreso frenando de súbito. Crujen hasta las cuadernas del mundo. Todo se derrumba a muchos cientos o miles de metros bajo el valle. Desplomándose las bóvedas de piedra ruedan en avalanchas hacia otros abismos y los mantos de roca se fisuran para separar, oscilar, rascando sus bordes quebrados, chocar entre sí y destrozarse mutuamente. Esta descripción del terremoto que tiene que ver con todo lo que genera esta cuestión de un terremoto haciendo la analogía con la dictadura, haciendo la analogía con golpes que todo el mundo sufre terremotos en la vida y los lleva a cuestas en esos segundo, tercer y cuarto o quinto plano que todos llevamos a cuestas tiene que ver con algo inconcluso que aparece en un cajón que es esta novela inconclusa y que toda esta trama comienza luego del terremoto en San Juan y podés decir en vez de chilenos cordillera ¿no? que ahí es más eco regional el final de ese terremoto el no saber ese final tiene que ver con no saber ningún final de lo que nosotros recorremos proyectar un final predecir un final ni los meteorólogos lo hacen hoy en día y lo bueno que tiene este recorrido lo bueno que tiene toda la vida perdón lo bueno que tiene mirar de lejos es no, pero es que iba a decir lo bueno fíjense los títulos que le dije lo bueno que tiene mirar de lejos es que resume un periodo enorme un montón de voces de personajes que se cruzan y que tiene que ver en parte con toda la vida que es su primera novela y a mí se me hace difícil meterme mucho más adentro de esto porque yo lo conozco de toda la vida y a mí me gustan esos finales abiertos que podemos tener porque a partir de esas reflexiones y a partir de disfrutar de la lectura a partir de disfrutar de la literatura de Daniel uno toma conciencia que lo que realmente cuenta a partir de la ficción pero llevándolo a la vida real es construir nuestro presente dicho esto voy a pasar a dos barracitos cortos escritos así por el autor como han visto volcamos el agua no vemos vemos de lejos yo me dejé los lentes de leer en el auto así que estoy así en este sentido y que tiene que ver con las ausencias y que tiene que ver con los sin final dice tu cuerpo no estaba sepultado donde tenía que estar lo escribió mi padre y te llamó David y te fue conociendo con los años cuando dejó de ser un chico asustado frente al cataclismo que se había llevado por completo su mundo y andaba inventando otro nuevo bien lejos de las ruinas y las reconstrucciones lejos de la ciudad nueva de la San Juan reconstruida y en este sentido esas ausencias esas tramas sin final esos misterios que muchos de nosotros no podemos resolver y que en la ficción recorren un camino tiene que ver con la búsqueda de respuestas y lo relaciono con esto de construir el hoy y esa búsqueda de respuestas es de lo que estamos hechos es de esas cosas que nos construyen por eso a mi la nostalgia que hay en el libro me agrada no solo me agrada sino que me arrulla pese a que hay de todo tipo de cuestiones y de personajes y de voces y de cosas terribles y de cosas hermosas construir a partir de la falta de respuesta y construir a partir de lo que ocurre en la trama que es encontrar una novela inconclusa y generar este mundo que generó Daniel es genial ¿por qué? porque a veces y solo a veces estas ausencias o estos sin final son el preámbulo de lo que después construye a las personas o lo que nos construye como seres humanos y para cerrar habló Irene de la arena del mar de un montón de cosas y la verdad que esta este pedacito que elegí ahora ya no porque lo leí varias veces para que no me caigan lágrimas así que lo voy a leer sin llorar quiero entrar en mi memoria y recorrer la casa del Médano el cerco de hormigón con baranda de madera la uña de gato la arena que asoma entre las brisnas escuálidas los pinos jóvenes los escalones grandes del aja marrón dan vuelta al jardín llegan hasta la casa arriba del Médano no se pueden subir de a uno Gaco podía un paso un escalón nosotros teníamos que dar dos no es recordar lo que quiero es entrar en la casa del Médano pisar los escalones del aja con los pies mojados y llenos de arena la sombrilla al hombro el canasto de mimbre de la comida que la vieja preparaba para almorzar en la playa el calor y la sal las ganas de mojarme los pies en la canilla de la pared del costado sacarme la arena para entrar por la puerta de atrás la que tiene mosquitero quiero entrar a la casa del Médano por mi memoria entrar como cuando sueño pero distinto en los sueños la casa del Médano es muchas otras casas a la vez quiero abrir la puerta sentir la sombra de la cocina sobre mi cabeza el ruido del motor de la heladera y sigue describiendo todo eso esto es una novela de ficción recorrimos esa casa no podíamos subir de a un escalón por vez recordé los pinos leyendo esto recordé el olor recordé la escalera del aja recordé la comida luego de la playa el quitarnos la arena recorrí una serie de recuerdos y de aventuras que compartí con el escritor que yo tengo al lado y hablando de dedicatorias para que entiendan un poco a qué me refiero yo no lo perdí porque vivo más cerca no tengo que más largo mi nombre es Luis y él en la dedicatoria me pone querido yañez me explico en ese sentido leerlo Daniel a mí me conmueve que esta sea su segunda novela me conmueve más que tenga más en el tintero que estoy seguro que pronto van a salir a la luz me llena de dicha y para cerrar haciendo un poco honor a los antecedentes de Miguel cuando terminen de escuchar a Daniel que algo nos va a decir y vayan para otro lado llévense cuatro o cinco novelas de mirar de lejos muchas gracias qué cosa no sabías empezar por los agradecimientos o leer esto cuando mi viejo tenía más o menos la edad que yo tengo ahora se puso a escribir escribió unos cuantos cuentos bastante buenos y una novela fueron unos pocos años en los que lo más importante que pasaba en mi casa eran los cuentos de papá la escritura de papá la máquina de escribir de papá que sonaba en el líquido hasta que un día papá dejó de escribir y no se volvió a hablar más del asunto nunca los cuentos siempre los recordé muy bien porque yo los ayudaba a pasar en limpio los ayudaba a pasarlos en limpio dictándoselos una y otra vez para que él pudiera volver a corregir la novela en cambio no se la dicté nunca y la olvidé es como si no hubiera existido después pasó la vida entera treinta años por lo menos y un día mi viejo se enfermó de una enfermedad que nadie sabía muy bien que era y en dos o tres años se murió su muerte fue una muerte inesperada como todas las muertes cuando uno todavía no está acostumbrado al asunto fue en 1999 tenía 69 años seis años más tarde una noche cualquiera así porque sí sin mayor aviso que un desvelo repentino me acordé de su novela en realidad me acordé de que él había escrito una novela y de que yo lo había olvidado en casa había unas cajas con todos sus papeles que habían venido cuando murió esa misma noche las abrí busqué la novela y me la leí de un tirón fue una noche muy rara un verdadero encuentro cercano del tercer tipo una estifanía de cinco horas pero no es de lo que pasó esa noche a lo que quiero hablar quiero hablar de la novela de mi viejo esa novela es la historia de dos amantes que se pierden entre las ruinas del terremoto de San Juan de 1944 un terremoto que dejó la ciudad en ruinas y mató a más de 5.000 personas dos amantes perdidos en los huecos que quedan entre los escombros en el aire atrapado entre las ruinas entre los muertos y los gritos de los moribundos es una novela llena de sangre dolor y miedo pero también del agua que baja de a poquito por las acequias del humo de leña de los hornos de barro en el atardecer los perfumes secos y brillantes del cerro las tormentas del verano el sonda que baja con furia creciente y polvorosa el sur que lo limpia todo con un perdón la novela de mi viejo es una novela de pasiones desmensuradas de paisajes gigantes de amores imposibles una novela compleja erótica violenta y apasionada una novela que es todo lo contrario de lo que era mi viejo para mí pero además y por sobre todas las cosas es una novela rota porque mi viejo nunca lo termino con esta novela rota tuve que aprender a conformarme que no es una cosa fácil nunca iba a saber del todo quiénes eran esos personajes cómo terminaba la historia si finalmente iba a contar eso que parecía que quería contar si lo iba a llevar hasta el final si se iba a animar si era por eso que no lo había terminado si era por eso que había dejado de escribir nunca jamás nunca jamás iba a saber de quién estaba tan enamorado mi viejo para escribir esa novela busqué entre los papeles y las notas que habían quedado pero no encontré nada le pregunté a algunos viejos amigos a los que me parecía que se les podía preguntar y a otros a los que tal vez no debería haberles preguntado nunca mi mamá por ejemplo pero tampoco sirvió la memoria no servía lo que conseguí fueron puras historias distintas contradictorias historias que hablaban más de ellas mismas que de ninguna otra cosa incluso sospecho que si hubiera podido preguntarle a él la respuesta tampoco me hubiera servido su memoria no me hubiera servido porque lo que entendí con esa novela rota con ese punto seguido en donde la historia que estaba contando mi viejo se interrumpe para siempre es que la memoria de lo que fue no existe lo único que tenemos son historias contadas y vueltas a contar una y otra vez siempre iguales a sí mismas siempre distintas eso es lo único que hay y que la verdad aquello la verdad lo que se puede saber de lo que realmente pasó no es otra cosa que esas mismas historias mezcladas cruzadas enredadas si yo de verdad quería saber de quién había estado tan enamorado de mi viejo para que de esa novela rota iba a tener que inventarlo todo de punta a punta por eso fui a escribir y mirar de lejos unos días atrás durante la presentación del bellísimo libro de Iván Cablonga historias de los abuelos que no tuve alguien dijo citando a Isaac que la resurrección existe y que ese libro era la demostración Leopoldo Puletz lo dijo que hoy no vino que es mi editor yo pienso que eso es lo que el arte y la literatura intentan siempre y que la única resurrección posible es ese invento esa novedad que alguien hace crecer en los espacios que quedan vacíos entre las ruinas de los terremotos en los pliegues de la memoria en el fondo del corazón Bueno, y ahora los agradecimientos Primero, aunque no está le voy a mostrar el video a mi editor Leopoldo Puletz por su inteligencia y por animarse a publicar una novela de 441 páginas en septiembre de 2016 Después está Irene por estar acá y por todo lo que me da siempre a Miguelito que lo quiero tanto y a Luis que no hace falta decir nada porque lo dijo todo A Inés Garland está por allá por su lectura amorosa e inteligente y por aguantarme y por dejarme aguantarla A Martín Merlot Frida Harts Cecilia Garino Alicia Infante y por supuesto Silvia Pugliese que son mis compañeros en un taller que tenían y les ayudaron muchísimo en esta novela Alcan 300 y ya termino A Juan que es mi primer lector siempre A Misha y Fran por lo que van a decir cuando la terminan de leer Y last but not least como diría mi mamá a Sue por todas las razones del amor que son tantas que solo ella sabe y la sabe muy bien aplausos 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 y ya termina con la terminan de leer Gracias.